Se logró la captura de una peligrosa banda de ladrones en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Cuatro delincuentes interceptaron un bus del CIP, donde con armas blancas despojaron a los pasajeros de sus pertenencias y luego emprendieron la huida en un taxi, a la altura de la calle 50 con carrera 68. Después de haber cometido este ilícito, utilizando armas blancas, huyen utilizando un taxi. Gracias a la oportuna información de la ciudadanía y a la reacción de los policías asignados al cuadrante, unas diez cuadras más adelante se logra la captura de estos sujetos y la inmovilización de un taxi. Los elementos hurtados fueron recuperados, el taxi fue inmovilizado y los delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades.